Una plataforma que ofrece prestigio internacional, una oportunidad extraordinaria que significa para el Perú crecimiento, modernización y desarrollo sostenible. APEC pone al Perú en una vitrina privilegiada. Sin duda esto ha marcado un antes, no solamente un antes o un después, sino yo te diría el futuro, porque el futuro hoy está claramente en el comercio internacional. Además de tender puentes, ¿cuáles son los principales acuerdos que se concretan por estos días en la sede del Ministerio de Cultura? Estamos hablando de 21 economías que en su conjunto todo lo que producen, todo lo que producen anualmente representa ese porcentaje, o sea, más de la mitad de la producción se genera en ese espacio, en esa área del Pacífico. Pero miren la parte del Pacífico, que acá se genera el 60% de la producción mundial, eso es APEC. Fue en el año 2008 que el Perú por primera vez fue sede de APEC. Le tocó a un entusiasmado Alan García recibir a George Bush, quien estaba ya en la recta final de su mandato. En ese entonces el presidente García sorprendió al incluir en su discurso algunas palabras en chino, lo que generó sonrisas y aplausos entre los participantes del foro APEC. Alán García era una persona que tenía, era un político 100%, tenía un carisma, más allá de todo lo que se le podía criticar, más allá de eso. En ese entonces ya se habían firmado tratados de libre comercio que le abrieron las puertas del mundo al Perú, para importar e incluso exportar productos con altos estándares de calidad, de acuerdo a las exigencias de los países potencia mundial. La participación de Perú en este foro en gran medida se vio apalancado por las políticas de apertura que se empezaron a dar desde los 90, que se profundizaron a partir de este siglo. Perú prácticamente tiene muy pocos productos, digamos que tiene el garancel, prácticamente el 95% o más del 95% de nuestras partidas están en cero. Entonces esto facilita muchísimo la interacción. Yo creo que cada APEC ha sido un mito porque ha marcado en su momento mayor apertura. Si uno hace una valoración estadística de qué tanto se ha ido abriendo el Perú, uno puede encontrar que hay un salto en cada uno de esos momentos. Ya en el 2016 fue el turno de Pedro Pablo Kuczynski, quien al mando del país lideró la agenda de APEC bajo el lema Crecimiento de Calidad y Desarrollo Humano. Con su peculiar carisma, PPK recibió durante ese foro a Vladimir Putin, presidente de Rusia. En el caso de Kuczynski, un banquero internacional, con gran prestigio, que hablaba también varios idiomas, que usaba alemán. Creo que cuando vino Putin acá, hablaron en alemán, porque Putin también habla en alemán. Entonces, claro, son personas que tienen mucho más mundo. Y efectivamente, Pedro Pablo Kuczynski reconoció que no hablaba ruso, pero hizo alarde de su dominio del idioma alemán, tal como quedó registrado por estas imágenes de Rusia Today. En esta oportunidad, uno de los grandes ausentes es justamente el presidente. El presidente de Rusia contra Vladimir Putin pesa una orden de captura internacional a raíz del conflicto bélico con Ucrania, lo que le impide viajar fuera de su país. Sin embargo, el vicepresidente del gobierno ruso sí participa en la cumbre APEC 2024. Y es la capacidad de convocatoria del gobierno de Dina Boluarte lo que destacan los especialistas a pesar de los conflictos internos. El hecho de que hayan venido tantos jefes de Estado, gobernantes, que estén ahí presentes, que estén sobre todo Xi Jinping y Biden, eso ya pues nos da, es como se dice, un golazo. Porque además está encima el primer ministro de Japón. Y eso es interesante porque en estos momentos en Japón la política interna está bastante complicada porque el partido del primer ministro no le ha ido bien en las elecciones. Y él está un poco que se tambalea. Aún así ha querido venir y eso es bien importante. Ha venido el presidente de Corea del Sur. Entiendo que nunca había venido un presidente de Corea del Sur antes de San Marú. Está viniendo también, ha venido la primera ministra de Tailandia, que ha sido nombrada hace poco. Está viniendo también el de Taiwán. Porque no hay que olvidar que esto es una cumbre no de Estados, sino de economías. También el de Indonesia, de Malasia. El de Malasia que hace poco ha tomado también asumido funciones. O sea, toda gente que indica que al estar presente consideran que esto es muy importante al venir acá. Líderes del mundo están en nuestro país, pero en la región las cosas parecen no dar luces de paz. La nueva presidenta de México no asistió y además en las últimas horas dejó en claro que no tiene interés de mejorar las relaciones diplomáticas con Dina Boluart. ¿Usted envió una delegación a la reunión ministerial de los líderes de la APEC en Perú y la encabeza esa delegación el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez? ¿Implica esta participación en esta reunión de Perú una búsqueda de la normalización de las relaciones con Perú? ¿O se debe solamente a la importancia que le da México a esta reunión ministerial de líderes de la APEC? Representa nada más la participación en la APEC. APEC llega con una maleta llena de oportunidades y por supuesto es larga la lista de productos que se abrieron camino al mundo gracias a los acuerdos internacionales que nacieron de las diferentes ediciones de APEC. Uno de los, quizás de los productos, no sé llamarlo banderas o más representativos, uno que ha significado, que ha tenido importancia justamente en la mayor interacción con países ánticos es el arándano. Perú hace 10 años no tenía ningún tipo de espacio en el mundo en términos de exportación de arándanos. Hace un ranking de los primeros 30 países Perú no aparecía. Hoy Perú es el país, el segundo mayor nivel de exportación, muy pegadito a los Estados Unidos en términos de producción de arándanos. Y hoy es un producto ampliamente conocido, de amplia eficiencia, porque se vende, porque es de calidad y porque se vende a precios bastante competitivos con el resto de países. Y ese espacio de compras, ese espacio de comercio, lo ha generado la APEC. En estos días, en el turno de la presidenta Dina Boluarte al mando de APEC 2024, hasta ahora solo hemos visto discursos leídos y sin intentos de romper el protocolo, quizás evidenciando que es la mejor decisión en bien del país, dejando de lado además las investigaciones que afronta. Las personas tienen las capacidades que tienen, pero claro, no tiene el lustre que tenían esos mandatarios. Yo creo que lo principal acá es, más allá de eso, es la situación política interna que muestra finalmente a un gobierno peruano bastante débil y cuestionado. Creo que más allá, bueno, la señora lo hablaba en castellano, ok, pero claro, es un gobierno que encima también está en conjunto, muy cuestionado internamente. Yo no me imagino a la señora Boluarte tratando de, me imagino que no, no, algo dijo una S en inglés, un momento dado, no ahora, a un momento, ¿no? No sé si va a intentar ahora, la verdad que no creo, mejor que no lo haga, ¿no? Mejor que hable nomás en castellano y que haya un traductor y se acabó el tema. Entre grandes personalidades de la economía mundial, numerosas comitivas, vehículos de lujo e importantes acuerdos comerciales, Perú va culminando su labor de anfitrión de esta cumbre 2024 con un balance exitoso.